De la sierra nací, sí señores Y muy pobre crecí con mis padres Mucha gente conoce mi vida Me respetan igual que a mi padre Yo trabajo en la tierra amigos Se los digo y no me da vergüenza Es trabajo de un hombre del campo Y mi padre murió trabajando Soy el hijo del jefe, señores Y me toca seguir trabajando Y si alguien cruza en mi camino Yo me enfrento, no le tengo miedo Y esto va en especial para aquellos que perdieron sus padres Profecía Mi trabajo y mi vida es la tierra Y me gusta vivir en el campo Es la vida, es toda belleza Si no saben pregúntenme amigo Yo trabajo con grandes amigos Y me apodan el gallo peñonero Yo conozco algunos gallitos Algún día nos vamos a ver Soy el jefe de aquellos pollitos Me respetan igual que a mi padre No más él se quedó en el camino Dame chance, yo sigo señores Música 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 Música